¡Buenos días, cuerpo de morgue sin reclamar! ¡Bienvenidos a los putes de madame! Puti ¡Libra! ¡Cachoxi! ¡Le diste a la Tuxi! ¡Mami, está insoportable, mi look! ¡Tus amigas no te soportan! ¡Se crearon un grupo de guaso aparte para hablar huevonas de ti! ¡Te van a sacar empujones como Maluma saca a tu fan de la tarima! ¡Evinis! ¡Te voy a leer la uña comida! ¡La uña comida me dice que conociste una amiga tan maldita como tú! ¡Se la pasan hablando huevonas de las demás mujeres! ¡No son hermanas del mismo vientre! ¡Son hermanas por parte de Chimbiadera de Instagram! ¡Acuario, estoy molesta contigo, mi luximar! ¡Porque es Halloween y te compraste un disfraz de la mujer maravilla de colores! ¡Maldicienta tierrúa! ¡Ni que fuera carnaval! ¡De sumicada vas a morir sola! ¡Se se se seca! ¡Y echándote talco en el pelo pa' tapar lo grasoso! ¡Sosso! 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 ¡Sosso!